Música Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Es porque la noche es mía Lo voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la ropa traída a Dubái Y llámalo como tú quieras No que tu día me repara Yo solo vivo a mi manera DJ Neandro Rivas Fenta Rodríguez Ahora me llama Música Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Es porque la noche es mía Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la ropa traída a Dubái DJ Neandro Rivas Fenta Rodríguez Ahora me llama Ahora me llama Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.